Conforme al semáforo epidemiológico naranja se desarrollará el buen fin, confirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández. Manifestó que se cumplirá con los protocolos sanitarios como el uso obligatorio del cubrebocas, aplicación del gel antibacterial, entre otras medidas. Indicó que existe el interés por parte de los integrantes de la Canaco, sin embargo, falta hacer la difusión oficial e invitar al resto de los sectores a sumarse. Sí, claro, por supuesto, como cada año, normalmente siempre todos los afiliados de la Cámara siempre preguntan cuándo va a empezar la campaña para que ellos también preparen con tiempo qué productos van a promocionar durante ese fin de semana. Creo que a lo mejor estaban planeando llevarlo así como el año pasado, prácticamente casi una semana de buen fin. Digo, yo creo que vamos avanzando afortunadamente bien, tal vez a lo mejor no como el paso que deseáramos, pero sí se va avanzando en esta situación. Yo creo que el ciudadano ya está retomando la confianza y sigue todavía haciendo la conciencia en tener el cuidado. Va a ser, yo creo que lo podemos hacer normalmente como se maneja híbrido, va a ser en línea y también va a ser de alguna manera presencial. Obviamente que sí tenemos que esperar el semáforo epidemiológico para ver cuál va a ser el cupo de aforo por establecimiento. Añadió que en caso de cambiar el semáforo epidemiológico, esperarán lo que emitan las autoridades y cumplir para evitar inconvenientes. Raúl Espinosa, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.